Con Rajoy en la puerta de embarque para irse hasta el sábado y con el rey de viaje en Nueva York. Gallardón dice que se va, pero que deja los deberes hechos. La dimisión la presenté la semana pasada al presidente del gobierno, pero yo no quería abandonar el Ministerio de Justicia antes de hacer algo que ya está hecho. Ese algo tiene que ver con la principal patata caliente que maneja justicia, el desafío independentista. El recurso no está materialmente presentado porque la ley no está formalmente publicada, pero el trabajo del Ministerio ha terminado. El Ministerio tiene ultimados dos recursos, uno contra la ley de consultas aprobada por el Parlamento y otro contra una convocatoria con la que juega el escondite Artur Mas. Puede ser inmediato o no, pero estas cartas, si me lo prometo, yo públicamente no las desvallaré. Y aunque más siga escondiendo sus cartas, Gallardón no se ha cansado de decir esta tarde que ya tiene listo el contraataque. El Ministerio de Justicia ya ha terminado. Tanta prisa se ha dado que puede haber brindado una baza a los partidarios de la consulta. Presenta recursos contra una ley que no saben ni cómo acabará. Si hay un recurso que se ha anunciado a un decreto que todavía no está publicado y del cual nadie excepto el presidente de la Generalitat conoce el contenido, es que es un recurso con una credibilidad jurídica nula. En cualquier caso, no será Gallardón el que siga jugando esta partida.